Por favor, Elena Blasco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. Una de las herramientas que más empleamos los pediatras en la consulta son las gráficas de crecimiento, conocidas popularmente como los percentiles. Gracias a ellas evaluamos el crecimiento de los niños a lo largo del tiempo, a la vez que podemos compararlo con otros niños de su edad. Sin embargo, esas gráficas que para nosotros son tan importantes en el seguimiento de un niño sano, para muchos padres y madres las utilizan como un reflejo de que sus hijos están más o menos sanos. ¿Pero qué significa realmente una tabla de percentiles? ¿Es mejor un percentil alto o un percentil bajo? ¿Qué pasa si mi hijo no sigue siempre por la misma curva de percentil? Y sobre todo, ¿debemos los pediatras decir a los padres en qué percentil están sus hijos? En el episodio de hoy os damos todas las claves para entender los percentiles. Así que id desempolvando los apuntes de estadística del colegio porque empezamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Sin Cita Previa en el que vamos a hablar de este tema tan apasionante sobre los percentiles. Gonzalo, ¿qué tal estás a tu lado del micro? Yo hoy estoy encantado porque solo tengo una matrícula de honor en la carrera y es en estadística. Así que este es mi tema que me encanta. A mí no me encantaba tanto. La verdad. Pero bueno, Elena, ¿y por qué es importante que hagamos un episodio sobre los percentiles? Bueno, yo creo que este es un tema de pasillo o de parque, ¿no? En el que todo el mundo, ¡ay, qué niño más grande! ¿En qué percentil está? Es que mi hija no come bien. Siempre es de percentil bajito. Y es que es un tema muy recurrente. Y realmente yo creo que es muy importante que haya un capítulo sobre esto de los percentiles porque significa de verdad que un niño podemos decir que está más o menos sano si está en un percentil o en otro. Pues en el fondo lo que hacemos con los percentiles, los pediatras, es valorar el crecimiento del niño. Y de ahí derivaremos si hay algunos que tienen alguna enfermedad o realmente son sanos, si son grandes, son pequeños. Pues ahora lo veremos. Pero es una cosa que utilizamos a lo largo del tiempo y un dato aislado no tiene mucho valor realmente. Efectivamente. Eso luego, para entender bien las gráficas de percentiles hay que entender eso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí que merece la pena hacer una breve explicación sobre cómo es el crecimiento de los niños a lo largo de la infancia para luego meternos dentro de lo que son las gráficas de percentiles, ¿vale? Porque, no sé si se han fijado los papás y las mamás, que cuando un niño sale prácticamente todos miden en torno a 50 centímetros y pesan en torno a 3 kilos. Sale del útero, dices, ¿no? Sale a la vida, sí, obviamente. Llega. Y eso es porque el crecimiento prenatal, el que ocurre dentro de la tripa de las mamás, depende sobre todo del espacio en el que está el niño, que más o menos es el estándar, ¿no? No es estándar para todas las mujeres que los tienen dentro, ¿no? En su útero y de la nutrición. Entonces, si estamos en países desarrollados como es el nuestro, lo normal es que todos los niños, como tienen el mismo tamaño y tienen más o menos la misma nutrición, salgan todos más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Sí, sí que hay ciertas diferencias respecto al sexo, ¿no? Y a lo mejor respecto a la raza, quizás, pero más o menos son todos un estándar, ¿no? Sí, y no depende sobre todo ni de la hormona de crecimiento ni del genotipo, es decir, del potencial genético de crecer, que eso tendrá más importancia a lo largo de la infancia. Claro, luego más o menos hasta los dos o tres años sí que claramente está influenciado por esto que hablabas del genotipo, o sea, tu capacidad genética de crecer y la alimentación, ¿no? Niños que comen mal o malnutridos crecen menos y son más pequeños y eso no debería ser así, o por el contrario, niños que, no por el contrario, pero niños que crecen, que se alimentan bien, pues van a crecer de acuerdo a su capacidad genética para crecer. Claro, y eso, lo que ocurre en estos dos o tres años de vida es una cosa que los pediatras llamamos canalización del crecimiento, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Si estamos diciendo que casi todos los niños nacen de 50 centímetros, claro, los niños que luego van a ser un paugasol que mida dos metros y pico o una persona muy bajita... Hijos de paugasol también. Hijos de paugasol, pues tendrán que buscar su percentil, ¿no? Eso es a lo que llamamos canalización del crecimiento y ocurre tanto en peso y talla, durante los dos o tres primeros años de vida que van a buscar por su genotipo hacia dónde tienen que crecer. Claro, aquí también es importante, por ejemplo, los niños prematuros o los niños que son bajo peso al nacimiento, por característica sobre todo del propio proceso del embarazo y del parto, pues son niños que al principio van a estar por debajo de los percentiles, obviamente, porque si pesaron un kilo al nacer no pueden estar dentro de los percentiles de niños normales, pero en estos primeros años de vida van a canalizar o deben canalizar su crecimiento. Y eso, ¿cómo se llama? Por una adecuada... ¿de qué? Lo de los prematuros. Ah, el catch-up. El catch-up, que es en inglés que es como hacer el enganche y subirse a su percentil. Y bueno, sí que es verdad que durante esta canalización del crecimiento empieza a ganar importancia la hormona del crecimiento, a partir de los seis meses de vida, es lo que va a marcar también entre el genotipo, que decíamos, la genética del niño y la hormona de crecimiento, hacia dónde debe crecer. Y esto así es como sigue durante todo el resto de la infancia hasta que lleguemos a la pubertad. De hecho, todas las enfermedades que son derivadas por una alteración de la generación o de la producción de la hormona de crecimiento pues aparecen a partir de los seis meses de vida y durante toda la infancia. Y luego en la pubertad sucede el famoso estirón puberal, ya habrá que dedicar un capítulo solo a la pubertad, y ahí, aparte del genotipo, o sea, la genética y la hormona de crecimiento, también tienen importancia en el crecimiento las hormonas sexuales, que son las que se producen durante la pubertad. Y al final, una vez que se termina la pubertad, todavía el niño puede ganar, o la niña puede ganar unos centímetros de altura, pero finalizaría la etapa de crecimiento porque los adultos, Elena, ya podemos engordar y comer de presentir. Y decrecer, pero ya crecer más, ¿no? Sí, crecer más no. Las abuelitas disminuyen de tamaño, podrían ir hacia atrás, pero crecer más en la altura ya no puede ser. Claro, entonces en ese proceso de la primera infancia, donde se produce la canalización del crecimiento, podemos pronosticar cuál va a ser la talla y el tamaño de un niño que en las mejores condiciones de salud va a llegar a la edad adulta. Decimos, pues este niño está ahora aquí y tiene estos padres que miden tal, pues podemos hacer una predicción de la talla. Siempre en las mejores condiciones de alimentación. Vale. Y bueno, en el fondo, como el crecimiento del niño es una cosa dinámica, entonces los pediatras necesitamos algo para poder saber si ese niño está creciendo adecuadamente o no. Y ahí es donde están las gráficas de percentiles, que es para lo que se diseñaron. Famosas. Famosas gráficas de percentiles que están en los libros de los niños, que por eso lo metemos los pediatras en la consulta, para valorar si los niños están creciendo, creciendo no solo en peso, o sea, tanto en talla como en peso. O sea, también hay percentiles de perímetro cefálico, hay percentiles de infinitas cosas que ahora veremos, para ver si están dentro de lo que consideramos normal. Bueno, y ahora yendo a la estadística que tanto te encanta, y ahora nos lo vas a contar, ¿qué significa un percentil? Un percentil, y aquí sí que os pido, por favor, que hagáis un esfuerzo mental en la estadística que todos hemos aprendido. Un percentil es un dato estadístico que es una medida de agrupación, ¿vale? Esto lo que nos viene a decir es cómo situamos a un niño dentro de un grupo de personas, o en este caso de un grupo de niños, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir un percentil, por ejemplo, si es un percentil, voy a poner el ejemplo más simple, es un percentil 50, como estamos hablando de percent, que es a porcentaje, lo que viene a decir un percentil es cuántos niños miden, o tallan, o pesan como ese niño o menos. Por ejemplo, un percentil 50 significa que si un niño tiene un peso en un percentil 50, significa que ese niño y el 50% de sus niños por debajo, de su edad, y de su sexo, y de su raza, están en ese percentil. Claro, porque estas tablas se van a elaborar de acuerdo a poblaciones, ¿no? Por eso no podemos meter en las mismas gráficas a una población a lo mejor española, de una población holandesa, ¿no? Por lo que ya sabemos que los holandeses son más altos, por decir un ejemplo, o de cualquier otra raza. Entonces, en España, las gráficas que usamos, bueno, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿vale? Al principio usábamos unas tablas elaboradas en los años, durante los años 80, muy famosas, que a Gonzalo le encanta decir este nombre, dilo. Orbegozo. Es en los electrodomésticos, no, es un doctor que había, pero bueno. Y estas son unas tablas que la verdad que hemos usado hasta hace bien poquito, y se elaboraron con población española, niños de Bilbao, y son curvas de toda la población infantil española de ese momento, alimentada pues con la alimentación que se llevaba en ese momento. Recordad que se daba menos lactancia materna que actualmente, y se hicieron varios estudios y con eso se elaboraron unas tablas. Sí, esto fue un estudio del profesor Manuel Hernández, que es un profesor de pediatría muy importante, y los orbegozos por una fundación, que se empezaron a hacer en 1978, ¿vale? Lo que hicieron, y esto es muy importante, que no lo he dicho antes con el percentil, a los pediatras un dato aislado de percentil no nos vale. O sea, nos puede valer para saber si ese niño está más arriba o más abajo, pero lo importante de un percentil es también ver su carácter evolutivo, ¿vale? Por eso la importancia de cómo se hicieron estos estudios. Los estudios de las curvas de percentiles, ya sean estos o cualquiera, tienden a hacerse de, incluso la misma población, de diferente forma. Por un lado, hay un estudio transversal, es decir, cojo un grupo de niños, de las edades que sean, y les peso y les mido a todos, eso me lo apunto en una tabla de Excel, y entonces me saca unas gráficas de percentiles, ¿vale? Como el peso y la talla tiende a ser una medida que tiene la agrupación central, lo que hablamos, una campana de Gauss, pues eso es lo que nos permite generar un percentil, ¿vale? Lo que hicieron posteriormente es, a esos niños que habían pesado y medido en un momento concreto, los siguieron a lo largo del tiempo para ver cómo engordaban y cómo crecían para ese niño concreto poder trazar la curva, ¿vale? Y eso servía, porque claro, si yo mido a un niño con dos años y a un niño con cinco años, pero no es el mismo niño, claro, la media de esos niños es la que luego corresponde cuando ese niño de dos años crezca a cinco, pues eso lo que hacen es el estudio longitudinal para poder comprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas gráficas de Orbegozo... Se han utilizado mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, se han quedado actualmente un poco desactualizadas. Además eran niños de Bilbao, ¿sabes? Claro, de hecho, claro, infraestiman el sobrepeso a ciertas edades, o sea, niños que estando con sobrepeso estaban dentro de las gráficas normales y lo contrario, o sea, niños que eran como más delgaditos, pues se veía como que estaban por debajo. Entonces, bueno, como la vida evoluciona y esto va todo así, pues se han ido elaborando tablas nuevas y que son las que utilizamos actualmente. ¿Y cuáles son las que ahora utilizamos en España? Pues a ver, utilizamos dos, porque hay un estudio más moderno que es parecido a este de Orbegozo, que se realizó también con población española caucásica entre los años 2000 y 2010. Igual, fueron varios estudios transversales y longitudinales de varias comunidades de España. Entonces, con ellos elaboraron tablas de peso, de talla, de índice de masa corporal, que incluso han permitido elaborar tablas de prematuros y que lo siguen hasta la semana 42 de edad gestacional corregida. Entonces, también llegan hasta los 22 años e incluso han elaborado tablas en las que se incluye también población inmigrante, que actualmente vive en nuestro país, para ver si estas tablas son aplicables a esa población. Claro, porque lo importante de los inmigrantes... Estas son las de Carrascosa. Sí, las de Carrascosa, que ya son población nativa de España, pero claro, su genotipo no es el de... Claro, son hijos nacidos o hijos de... Claro, entonces eso es muy importante. Claro, entonces, bueno, para ver, parece que así a grandes rasgos la población subsahariana es bastante parecida a la española y se podrían utilizar y estaban un poco viendo las diferencias con toda la población centro y sudamericana. Y eso es lo que todavía no estaban elaboradas. Aunque parecía que así a priori los niños pequeñitos, que era lo que habían mirado los bebés al nacimiento, parece que son de inicio un poco más grandes que los caucásicos españoles. Vale, ¿y las otras gráficas que estabas diciendo, que utilizábamos dos? Sí, y la Organización Mundial de la Salud también hizo un estudio en este sentido en 2011, que esto sí que es población mundial y lo bueno de esto es que es de niños alimentados con lactancia materna exclusiva desde los cero hasta los cinco años. Entonces, esto parece que puede ser realmente la predicción de peso y de talla más óptima, porque son los niños alimentados con la nutrición que la vida, el mundo, ha diseñado para que tengan. Entonces, lo que se ha visto, que da igual de dónde seas, es que más o menos todos los niños alimentados de esta forma crecen igual. Me parece súper bonito esto. Sí, y además, fijaros si fue interesante este estudio, porque eligieron cuatro regiones, no sé, eran cuatro o cinco, ahora me puedo estar equivocando. Cinco, creo que son casi de cada continente. De cada continente, de Oceanía, de Sudamérica, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, y generaron las gráficas de percentiles. Entonces, para comprobar si podían utilizarlo en todo el mundo, lo que hicieron fue, vale, tenemos cinco poblaciones, voy a quitar a un grupo de niños, y las gráficas seguían siendo iguales. Voy a quitar ahora a los de Oceanía, y las gráficas seguían siendo iguales. Entonces, con eso concluyeron que se pueden utilizar en todos los niños. Y estas tienen de buena lo que ha dicho Elena, que son niños que principalmente estaban alimentados con lactancia materna. Así que seguro que niños alimentados con pecho exclusivamente son las que debemos utilizar. Y yo el problema que les veo, pero bueno, supongo que en un futuro, que son solo hasta los cinco años, vale. Entonces, seguramente dentro de unos años a estos niños... Longitudinal, ¿no? Longitudinal los habrán seguido, y tendremos una gráfica de percentiles de la OMS que llegue más allá. Bueno, y ahora ya que hemos explicado todas las que hay, lo que son estadísticamente y tal, pues vamos al tema. Al meollo. Al meollo, ¿no? ¿Qué hacemos los pediatras con estas curvas o con estos datos que introducimos en las tablas de los percentiles, y con eso se elabora una curva? Claro, pero fijaros, hemos dedicado todo este tiempo a explicar qué son los percentiles y cómo se generan, para que veáis que es una cosa relativamente compleja. O sea, no es una cosa a veces ni siquiera sencilla de entender, ¿vale? Pero bueno, cuando metemos a un niño en los percentiles, o le ponemos en un percentil, nosotros lo que estamos evaluando es el seguimiento de ese niño en peso y talla. Y esto es importante porque es una medida de salud. Si un niño crece y gana peso de forma adecuada a lo que le corresponde, si siempre va circulando por la misma curva de percentil, ya sea un 25, un 75, un 50, un 97, pues estaremos viendo que ese niño... Lo que nos importa es que ese niño, con la encuesta nutricional que estamos haciendo, con el estilo de vida que lleva, veamos que tiene una evolución de peso y de talla que es óptima para su potencial, ¿no? Vemos que nos cuadra, es un niño que nació a términos, un prematuro, bueno, eso ya lo sabemos de la historia clínica, y vemos que con lo que nos cuentan, pues ese niño crece y gana peso de forma normal. Pues eso, en realidad, ¿qué más nos va a dar si es un P25, un P50, un P75? Pues bueno, es que como no todos somos iguales, pues en algún punto tienes que estar colocado. Claro, y además es muy importante porque, claro, hay veces que te dicen a la madre, yo creo que ha crecido, yo creo que ha cogido peso, pero eso realmente cuánto es, en un papel. No, a veces, yo creo que no come nada, y tú lo pesas y lo tallas y está clavado. Sigue por su percentil, pesaste hace cuatro meses y sigue. Pues habrá que ver que esa causa de qué es lo que a ti te parece que come poco no es, porque es verdad que eso también lo trataremos más adelante, es que no todos los niños a todas las edades comen la misma cantidad, ni tienen el mismo apetito, ni además las mismas necesidades de crecimiento, por ello las curvas de los percentiles no tienen una forma recta. Se van, al principio tienen un crecimiento muy acelerado. Es una curva. Claro, y luego se aplana, y a lo mejor, y luego de repente en la pubertad otra vez pican para arriba, y ya está. Entonces, bueno, y luego también es muy importante la correlación del peso y de la talla. Claro. Porque se espera que de niños que sean altos sean grandes, pesen más. Sí. ¿No? Y el contrario. Entonces, que tengas una correlación del peso con la talla. De hecho... Y que sea estable a lo largo del crecimiento. Lo primero que miramos los pediatras cuando vemos los percentiles, aunque los padres seguramente miran primero el peso, nosotros lo primero que miramos es la talla. Sabemos cómo son de altos o cómo son de bajitos, porque claro, no es lo mismo un niño, pues lo que había dicho antes, un paugasol, que incluso estará fuera de percentiles por arriba, claro, a ese niño le corresponde muchísimo más peso y a lo mejor está por encima de percentiles de peso. Pero si es acorde... Claro, si es acorde, no quiere decir que sea un niño con sobrepeso o un niño obeso. Y al revés. Claro. Si es un niño que es bajito, que está en un percentil 10, bajito porque tiene poca talla, es de los que, claro, si es un percentil 10, solo hay un 10% de los niños de su talla. Entonces, a ese niño le corresponde también menos peso. Claro. Entonces, ¿para qué es útil la evolución? Pues ver un niño, por ejemplo, que va en un percentil X de talla y va en un percentil X de peso y de repente empezamos a ver que empieza a subir de peso, de peso, de peso, vamos a hacer una encuesta nutricional porque el tema está ahí. O al contrario, vemos un niño que nos cuentan es que no come muy bien, y en principio, bueno, cae de peso, pero la talla se mantiene, pues eso a los pediatras, en principio, nos deja tranquilos. Pero una vez que una afectación, una caída del peso, normalmente suele ser una causa nutricional, generalmente, afecta la talla, es una cosa en la que tenemos que intervenir y buscar un poco la causa, porque la talla suele ser más constante en el tiempo y cuando hay afectaciones de la talla, pues nos indica que hay más cosas que buscar y en las que intervenir. Pedí consejo. No compares el crecimiento de tu hijo con los otros niños de su edad, ya que cada niño lleva su ritmo. En cualquier caso, si realmente te preocupa, consúltalo con tu pediatra para que pueda evaluar si está todo en orden. Bueno, Elena, ahora vamos a hacer una parte un poco más práctica, quizás un poco más entretenida para que los padres entiendan esto de los percentiles. Si te parece, te voy a hacer un examen, ¿vale? Entonces te voy a ir haciendo... Pero si yo era la mala en estadística. Claro, pues eso. Yo, como tengo la matrícula de honor, soy el profesor. No, yo saqué sobresaliente y lo voy a decir ahora mismo aquí. Es que eres la mejor. Bueno, yo te hago unas preguntas y tú me las respondes somero, porque sí que es verdad que yo somero, ya sabes que no soy capaz. Así que yo te hago unas preguntas y tú me vas contestando, ¿vale? A ver, ¿un niño con un percentil bajo de peso significa que es un niño delgado? No tiene por qué. A ver que un niño se encuentre en la parte baja de la gráfica de los percentiles quiere decir que el 10% de los niños son menos pesados que él, o con menos peso que él. Pero eso no quiere decir que sea delgado, quiere decir que del espectro total hay niños que pesan más y niños que pesan menos. Y luego otra cosa es en relación a la talla. O sea, si un niño es un percentil 70 de talla pero un percentil 3 de peso, pues desde luego la relación peso-talla es más a favor de la talla, o sea, es más pequeña y probablemente el aspecto del niño es un aspecto delgado. Pero que no quiere decir que no sea un niño que sea delgado de enfermedad. Eso no, habría que valorar cuál es la causa, ¿no? Y la evolución y la causa de ese percentil 3 porque es que a lo mejor es el suyo y ya está. Es una cosa constitucional. Si come bien y crece bien, cero problemas. Segunda pregunta, al contrario, si el percentil de peso es alto, ¿es un niño con sobrepeso? Pues es lo mismo. O sea, los niños que se encuentran en la parte alta de la gráfica pues son niños que por debajo de ellos están la mayoría de los niños, ¿no? Si soy un percentil 95 quiere decir que estoy en la parte alta que casi todos los niños pesan menos que yo o menos que él, ¿no? Pues depende, si es acorde a su talla pues seguramente es el peso que le toca, pero si es un niño, que es que es un percentil de talla P25 pues la relación pesa-talla ya sabemos hacia dónde va y probablemente pesa más de lo que le toca. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Es revisar los hábitos nutricionales, el deporte que hace, los hábitos saludables de vida y ver si hay algo en los que se puede intervenir, ¿vale? Porque luego es verdad que hay una parte que es genética que no vamos a poder modificar. Venga, tercera pregunta, ¿es más sano un niño con un percentil alto que un niño con un percentil bajo? Pues es que esto es lo mismo que antes. No, claro, o sea, no, depende cuál sea el motivo porque sea un percentil más alto o más bajo. Si es porque te toca y es sano, pues no. Si es porque hay algún problema, pues es lo que tenemos que revisar. O sea, que lo importante es, volvemos allá al tema, es cuál es la evolución y de dónde venga ese niño. Si es que siempre está en el percentil alto y come bien y es un niño sano, pues ya está, pues es que está ahí, es que somos diferentes. Venga, y cuarta pregunta, ¿qué pasa si un niño de repente estaba en percentiles el que le tocara y de repente vemos que con el tiempo baja de percentiles o al contrario, que estaba en un percentil el que fuera y de repente, se nos dispara para arriba. ¿Qué nos quiere decir eso la curva de percentiles? Del peso, sobre todo, porque con la talla va a ocurrir poco. Claro, la talla que aumente de percentil es raro, solamente lo vemos cuando se produce la aceleración del crecimiento previo a la pubertad y luego eso, como luego se para, luego vuelves al percentil inicial y cuando baja de talla, pues normalmente suele ser cuando hay una afectación del peso mantenida, que suele ser por hábitos nutricionales inadecuados, niños que comen poco, por ejemplo, una enfermedad o que ha llevado un ingreso hospitalario o cualquier cosa que haya hecho que se haya alterado el estado nutricional y entonces sí que hay que investigar. Entonces, depende, hay que ver siempre cuál es la causa de ese aumento o de esa bajada. Normalmente preocupa la bajada o el estancamiento, por ejemplo. yo creo que también preocupa, quiero decir, si tú tienes un niño... Hablo de la talla. Ah, de la talla. Pero si nos vamos al peso, un niño que se estanca, claro, un niño que baja en peso es un niño que se estanca en peso. Hemos dicho que los niños tienden, al igual que ganan altura, tienden a ganar peso. Entonces, si un niño no engorda lo que tiene que engordar, pues hay que evaluar el porqué y ver que no hay una enfermedad detrás. Y lo mismo al revés. Si es un niño que iba en un percentil el que fuera y de repente se nos dispara de peso hacia arriba, habrá que valorar porque ese niño está ganando más peso del que le toca, que suelen ser hábitos de vida poco saludables. Entonces, para eso nos sirven las gráficas de crecimiento. Claro, entonces valores aislados no tienen valor, pero sí que es la evolución y el hecho de conocer al niño. Aquí tiene un valor muy importante el pediatra de atención primaria sobre todo por este motivo que es quien centraliza la historia y conoce bien a la familia en los hábitos, la parte social del crecimiento de un niño en principio sano. Bueno, Elena, matrícula de honor. Tengo que reconocerte que el examen lo has superado. Ya te he dicho que era de sobre. Pero bueno, ¿y tú por qué crees que los padres se preocupan tanto por los percentiles? Ahora ya hablando un poco más en conversación. yo creo que es una cosa que siempre sale en las consultas del programa de salud infantil, lo que llamamos el programa del niño sano. ¿Y en qué percentil está? Pues yo creo que este siempre el dato del percentil es bueno. Yo creo que está bien que lo sepan los padres, forma parte de la información del niño, como si le decimos que tiene un soplo en el corazón o no, ¿sabes? Pero creo que siempre tiene que ir acompañado de una buena explicación. Pues está en el percentil tres. Pues a lo mejor para alguien tiene una connotación negativa y entonces tenemos que explicar, bueno, da igual porque es el suyo de siempre o qué bien, porque mira, este niño que venía de un bajo peso, de una baja talla y ahora estamos ya haciendo el famoso catch-up, pues es bueno, ¿no? O sea que siempre, yo creo que es importante dar esta información, pero dar una información con una buena explicación que lo apoye para que los padres sepan cuál es el motivo de que su hijo esté colocado aquí y allí porque no vamos a poder evitar que esto sea un tema de pasillo. Pero sí que es verdad que quizás es un poco culpa de los pediatras la importancia que le dan los padres. Quizás porque no hemos dado esa explicación que estás diciendo que es lo más importante, pero fíjate, nosotros trabajamos en Madrid y el documento que se le da a los niños en el nacimiento en el hospital para luego pegar las vacunas y se apunta a alguna cosa, están las gráficas de los percentiles. O sea, ya le estamos diciendo al padre dibuja tú aquí la gráfica de percentiles, ¿no? Sin embargo, en Cataluña, hablando con algún pediatra compañero que trabaja en Cataluña, esas gráficas no están en ese documento. O sea, que fíjate incluso en diferentes comunidades autónomas la importancia que le damos unos a otros, pero desde luego, que es lo que tú dices, yo sí que es verdad y aquí, aunque vivimos en la misma casa, debemos trabajar diferente, yo soy de los que opina que no es tan importante decir el peso exacto del niño o el percentil exacto del niño. pero no podemos evitar que eso les importe. O si lo piden, obviamente se les da, pero yo siempre les digo, no te quedes tanto con el dato que te he dicho, sino con tu hijo está creciendo bien y eso es con lo que te tienes que quedar. Ah, y aquí voy a aprovechar a decir una cosa porque sí que cuando, por ejemplo, se pide una segunda opinión o uno cambia de pediatra y no tiene la información, para nosotros es fundamental conocer los antecedentes del niño y entre ellos el proceso de crecimiento es básico, para que podamos hacer una buena atención del niño. Entonces, si cambias de pediatra o ves a otro pediatra, por favor, ese librito o alguna documentación con algún peso y alguna talla nos es de mucha utilidad para poder hacer una buena atención. Claro, que eso refuerza lo que hemos dicho del carácter evolutivo de los percentiles. Tú vas con 5 años o un pediatra nuevo te pese y te mide percentil 25. ¿Eso qué significa? Pues es que no lo sé. ¿De dónde venía? A lo mejor era un 75 hace dos años. O sea, que eso es una cosa muy importante que tengamos en cuenta. Pero lo que, bueno, yo sí que quiero transmitir es que, a ver, los percentiles y las revisiones del niño sano, sobre todo, a medida que el niño se va haciendo mayor, cada vez se espacian más. O sea, tampoco hace falta estar pesando a los niños cada dos por tres para dibujar la grafiquita de los percentiles para ver por dónde va. O sea, un niño en principio que es sano va a crecer y va a ganar peso adecuado. Y si en algún momento se identifica algún problema, pues ya somos los pediatras y los enfermeros los encargados de decir si hace falta una intervención de más pesos, más control o algún estudio. Y bueno, Elena, yo creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy. Espero que hayamos dado las claves a nuestros oyentes para que entiendan de qué va esto de los percentiles que tanto hablamos los pediatras. A mí me gustaría que a partir de ahora se fijasen en lo que realmente es importante es que sus hijos estén sanos y no tanto en el dato concreto del percentil por el que van, ya que en más de una ocasión seguramente así os ahorraréis un disgusto. Pues venga, si te parece, vamos a hacer el resumen que caracteriza a Yaka el final de todos los episodios. Siempre que un niño esté sano crecerá todo lo que su potencial genético permita. Para poder evaluar si ese crecimiento es adecuado, los pediatras utilizamos las gráficas de percentiles. Los percentiles nos dan información de cómo está creciendo un niño y nos permiten compararlo con el resto de niños de su edad. En cualquier caso, un niño con un percentil bajo no quiere decir que esté menos sano que uno con un percentil alto. Simplemente nos refleja que los niños no siguen todos el mismo patrón de crecimiento. Al final, siempre será más importante que tu pediatra te diga a que tu hijo crece adecuadamente a cuál es el número concreto del percentil en el que se encuentra. Y con este resumen damos por finalizado el episodio de hoy. Os damos las gracias por escucharnos una semana más y no olvidéis dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos estáis escuchando. Y cómo no, gracias a Deslas por seguir haciendo posible que este podcast siga en el aire una semana más. Nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!